Juan Soler y Maki, luego de anunciar su separación hace unos días, decidieron pasar juntos las fiestas decembrinas por el bien de sus dos hijas, Mia y Azul. Sin embargo, a través de las redes sociales, el actor y galán de telenovelas evidenció lo mucho que necesita estar con sus hijas a pesar de que faltan pocos días para que se celebren las fiestas. Juan Soler expresó sus sentimientos a través de la red social Instagram por la cual demostró que extraña en demasía a su hija Mia, la mayor y quien de hecho cumplirá años el próximo 18 de diciembre. Ya es toda una señorita, cumplirá 14 años de edad. Mia compartió en su cuenta de Instagram algunas fotos en las que se le ve en el centro de Miami. Me perdí y encontré una galería, escribió la hija de Soler en la descripción de su publicación. Ante las imágenes de su hija, Juan Soler escribió, lo fu con diéresis mi amor, como te extraño, me duele la panza y el corazón. Acto seguido Mia demostró lo mucho que le gustó la reacción de su padre a su publicación y le contestó, yo también, pa. Te veo pronto, asegurando que la familia Soler estará junta en las fiestas de navideñas y de año nuevo. Maki no se quedó atrás y también reaccionó a la publicación de Mia. Buena, inteligente, bonita. Te amo muñeca, escribió la actriz argentina. Maki y Juan Soler hicieron pública su separación el pasado 27 de noviembre a través de un comunicado. Por medio del presente comunicado queremos compartirles la decisión tomada como pareja de mutuo acuerdo, muy meditada, desde el cariño y respeto que nos tenemos de poner una pausa en nuestro matrimonio. Separarnos y darnos un tiempo, se leía en la información proporcionada a los medios de comunicación y público en general. Esta decisión es completamente ajena a terceras personas. Nuestra relación sufrió una fractura debido a la distancia que se mantuvo a causa de los proyectos que ambos realizamos en diferentes países. El mantener una distancia constante no fue favorable para nuestra relación. Este proceso es difícil para ambas partes si pretendemos transmitirlo pidiendo respeto, discreción y cuidado para preservar el bienestar de nuestras hijas que siempre serán nuestra prioridad, sentenciaron Juan Soler y Maki. Texto, Rodrigo González. Texto, Rodrigo González.